Queridos hermanos, después de haber escuchado la canción Buscadme y Viviréis, vamos a dar inicio a estas meditaciones en estos 21 días de ayuno con el profeta Daniel, invocando al Espíritu Santo de Dios para que nos asista y acompañe en lo largo de este tiempo de preparación para nuestra consagración a Nuestra Señora de Guadalupe. Invocamos al Espíritu, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego santo y divino de tu amor. Envía, Padre, tu Santo Espíritu y todas las cosas serán recreadas y renovarás la faz de la tierra. San José, Esposo de la Virgen María, ruega por nosotros. Santa María, Asiento de la Sabiduría, ruega por nosotros. Es en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en este día que estamos dando inicio a estos ejercicios, vamos a decirle de caridad, de amor a Dios y al prójimo, estos ejercicios de ayuno. Y yo me siento contento también de poder unirme en esta experiencia. Ciertamente que no la había escuchado antes, pero también a mí me ha despertado el deseo de vivir intensamente estos 21 días con todos ustedes. por medio de la oración, el rezo del Santo Rosario, también haciendo y viviendo el ayuno y sobre todo celebrando la Eucaristía por todos los que están ofreciendo esta experiencia por amor a Dios, a la Iglesia, por el cese de la pandemia. Pero antes de que empecemos a meditar, hoy que estamos celebrando la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, y quiero meditarlo el día de hoy, quiero que tengamos presente durante todos estos 21 días estas ideas introductorias que me han parecido necesarias. La primera es tener una actitud de conversión personal, que este tiempo que vamos a estar viviendo nosotros lo vivamos intensamente como conversión personal, como parte de nuestra vida, como parte integral de nuestro proceso de conversión, que vamos caminando junto con el Señor y con los hermanos, que con esta actitud personal de conversión estaremos recordando cada uno de nosotros nuestro santo bautismo. El bautismo en el cual fuimos incorporados a Cristo en el proceso de que se nos haya anunciado el Evangelio cuando nuestros padres, lógicamente, nos llevaron, si estuvimos pequeños, nos llevaron a la iglesia y nos bautizaron, nuestros padres sabían que ese encuentro, el bautismo que recibimos de niños, si lo recibimos de niños, era por nuestro bien y fuimos incorporados de esta manera al cuerpo de Cristo y se nos borró el pecado original, pero el hecho que nuestros padres nos introdujeran a la iglesia, al cuerpo de Cristo y nos llamaran con este espacio de conversión al Señor, no se termina la conversión solamente con el bautismo, porque la conversión es toda la vida hasta que terminamos y nos toque irnos de este mundo. Pues bien, este tiempo, yo les invito a todos ustedes a que lo vivamos intensamente como camino de conversión, como camino de renovación de nuestro bautismo y como un llamado fuerte para vivir en santidad, en santidad separados de este mundo por un tiempo para beneficiar al mundo. La otra idea que quiero que tengan presente es la visión antropológica, la visión que la iglesia católica, que Jesucristo, que la iglesia católica, tenemos acerca del hombre. Y esto gracias a la revelación, gracias a que nuestro Señor se encarnó y nos ha contado cuál es nuestra misión, cuál es nuestra vocación y ya sabemos que el dato de la fe, el dato de la revelación nuestra que el Señor nos ha dado, que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, que el hombre en un principio gozaba de la armonía interior y se reflejaba también en la armonía de la creación, pero que el pecado, que el pecado es un no a ese proyecto original que Dios tenía para con el hombre, el pecado es un no a ese proyecto original que Dios tenía para nosotros, un no del hombre, es decir, un rechazo completamente a ese proyecto original que Dios tenía con nosotros. pues el pecado rompió esa armonía del hombre y se manifestó en el drama del dolor, del sufrimiento y de la pérdida de comunión con el Señor, la pérdida también de comunión con los demás hombres y también una ruptura manifiesta con la creación. y la otra idea que quiero que tengamos presente es la necesidad de tener una vida sacramental, una vida sacramental, es decir, acudir a los sacramentos, que podamos nosotros en este tiempo de estos 21 días y podemos irnos a confesar, hacer examen de conciencia, examinar nuestra conciencia, qué hemos estado haciendo bien, qué hemos estado haciendo mal, si quieres lo puedes escribir, tus pecados, hablas a la parroquia, a tu parroquia más cercana, trata de comunicarte con tu párroco, con tu sacerdote y le pides que quieres confesar tus pecados y confiesa tus pecados, hermano, confiesa tus pecados para entrar en comunión con el Señor, entrar en este tiempo no solamente privarnos de las cosas materiales que puede ser la comida, la carne, un dulce, un gusto, el internet, el Facebook, el Twitter, YouTube, lo que sea, que vamos a ver en otro momento también, pero que podamos tener nosotros esta vida sacramental en la medida de lo posible, si usted puede visitar el Santísimo Sacramento, puede confesarse, aparte de rezar el Santo Rosario, leer la Palabra de Dios, tener esta vida sacramental y sobre todo también la comunión en la Eucaristía, recibir a Jesucristo, Eucaristía, si nosotros hemos entrado en esta vida sacramental. Y lógicamente que también vivir los ejercicios de caridad, como les he dicho a ustedes, el ejercicio de caridad, de amor al prójimo y amor a Dios, como es el ayuno, intensificar la oración, intensificar también la limosna, son necesarias para nuestra vida, para ir formándonos grandemente en la integridad y en la santidad. Pues bien, hermanos, esto he querido que lo tengamos muy presente en este tiempo de preparación. Pues como les decía, estamos celebrando el día de hoy la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Y quiero compartir con todos ustedes la lectura que la Iglesia hoy nos está proponiendo. Vamos a leer el Evangelio de este domingo, de esta solemnidad. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿dices eso por tu cuenta o te lo ha contado otro de mí? Pilato replicó, ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Palabra del Señor. gloria a ti Señor Jesús. Pues bien, queridos hermanos, el día de hoy que estamos viviendo esta solemnidad de Jesucristo, rey del universo, vemos a Jesucristo delante de Pilato. Hoy que celebramos esta solemnidad de Cristo rey, lo primero que se nos puede venir a la mente a nosotros cuando pensamos en Cristo rey, cuando yo estaba pequeño y me llevaban a la parroquia a mis padres, pues yo pensaba que me imaginaba a un Jesucristo victorioso que estaba sentado en un trono de oro con un corona en su cabeza y cetro en su mano, en su mano derecha y vestido con un manto majestuoso. También a nosotros se nos puede venir a la mente un Cristo de esta manera y la piedad popular nos ha pintado a Jesús de esta manera. Obviamente que luego de la resurrección de nuestro Señor y nuestra piedad lo manifiesta así, pero la liturgia y la solemnidad nos lo manifiesta de una manera contraria, una manera determinadamente escandalosa. Nos causa sorpresa porque pues la iglesia nos presenta a Jesucristo bajo el poder de Poncio Pilato. Jesucristo es rey y se ha nombrado rey precisamente cuando está débil, cuando está bajo el dominio del poder temporal del hombre. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta hermanos. Parece paradójico que esta presentación de Jesucristo en el Evangelio es un escándalo para todos sus seguidores. Recordemos esto, que cuando Jesucristo subió a Jerusalén muchísima gente iba feliz y contenta. Muchísima gente estaba contenta porque llegaba Jesús a Jerusalén para celebrar la Pascua. Muchísima gente tenía las esperanzas puestas en Jesús. Incluso sus discípulos tenían su esperanza puesta en Jesús todos ellos se sentían felices y la gente gritaba y daban vivas al Señor. Y toda esa gente después que Judas y Iscariote lo entregó y se llevaron al Señor al pretorio y lo llevaron de un lado al otro entre Anás y Caifás sufrió golpes escupitadas pasos humillaciones después que hubo cenado Jesucristo con sus apóstoles y les dejó el memorial de la Santa Eucaristía y que la hicieran en su memoria Jesús Jesús Cristo se encontró solo y desamparado sereno en ese momento tanto los los que decían seguirle le abandonan y Jesucristo y Jesucristo se encuentra indefenso aunque Jesucristo tenía el poder porque se lo demostró a los apóstoles se lo demostró a la gente que Jesucristo tenía todo el poder toda la autoridad Jesucristo fue capaz de caminar sobre las aguas Jesucristo fue capaz de multiplicar los panes Jesucristo le perdonó los pecados a la mujer de mala vida fue a comer con con saqueo resucitó a la hija de Jairo y resucitó a su amado amigo Lázaro que era un enfermo una persona enfermita y Jesucristo nos demostró con su manera de vivir y con y con su actuar que era verdaderamente el hijo de Dios y que tenía toda la autoridad pero a los apóstoles a San Pedro los sorprendió porque Jesucristo cuando fue tomado cuando fue tomado por los por las legiones romanas por los centuriones Jesucristo no opuso resistencia no puso resistencia a nuestro Señor al contrario como dice la palabra fue llevado como un cordero al matadero enmudecido no abría la boca y Jesús y Jesús entonces después de haber sido humillado golpeado de haber sufrido burlas delante de Anás de Caifás de Herodes llega ante Pilato y la realeza de Jesús y lo más hermoso de esto es que Jesús manifiesta su realeza en el momento de mayor debilidad Jesucristo no lo leemos en el Evangelio que Jesucristo se diga que es Rey cuando toda la gente lo seguía cuando hacía los grandes milagros Jesús no decía que era el Rey Jesucristo se proclama Rey el día de hoy cuando experimenta la debilidad cuando experimenta el dominio cuando experimenta el dominio del hombre sobre su cuerpo sin embargo nuestro Señor es libre es libre porque se mantiene sereno en paz se mantiene equilibrado en ese momento en el cual comparece ante Pilato es sorprendente nuestro Señor Jesús es que Jesucristo como lo dice el concilio Vaticano II en la Gaudium es después en el capítulo numeral 22 Jesucristo revela al hombre su vocación Jesucristo nos revela cómo debemos ser nosotros ante los límites de la vida ante los límites de la vida ante las cosas que nos pueden hacer sufrir asumir las realidades más dramáticas de nuestra vida con confianza puesta en Dios y es posible porque Jesucristo es Hijo de Dios y nos ha regalado a nosotros esta capacidad nos ha regalado a nosotros esta capacidad la gracia precisamente de poder experimentar esa libertad en medio de los acontecimientos de nuestra vida cuando las cosas no nos van bien bendecir a Dios rezar por los enemigos caminar dos mil pasos cuando nos han pedido caminar mil ese es nuestro Señor la realeza de Jesucristo se manifiesta en el amor en el servicio eso es lo que hoy estamos celebrando eso es lo que hoy estamos recordando amados hermanos estamos recordando que que somos reyes en Cristo cuando nos sentimos débiles ante las cosas ante la violencia ante los límites de la vida ante las las personas que nos hacen daño la realeza de nuestro Señor Jesucristo también es parte nuestra porque somos parte del cuerpo de Cristo por medio del bautismo Jesucristo nos incorporó a cada uno de nosotros para ser sus miembros somos parte de su cuerpo y debemos adherirnos por medio de la fe pedirle la gracia al Señor de creer de aceptar esta buena noticia de confiar en el de pedirle la gracia de experimentarla de que podemos nosotros ejercer nuestra realeza en los acontecimientos de la vida límites en los acontecimientos de la vida que son límites para nosotros puede ser una enfermedad pueden ser los problemas cotidianos de la vida con con los hijos pueden ser problemas de pareja de esposos puede ser el miedo al a quedar en desempleo puede ser miedo ante la muerte porque el COVID el COVID también cuando más en este tiempo que ha visitado a muchos de nuestros hogares o lo hemos experimentado en carne propia nos viene a la mente la pregunta ¿será que me voy a morir? y Jesucristo nos enseña que nosotros estamos llamados a no tenerle miedo ni a la muerte porque hemos vencido en Cristo Jesús hemos vencido en el Señor pues esto precisamente para eso es precisamente el ayuno el ayuno que es un ejercicio de virtud un ejercitarnos nosotros en la virtud porque el ayuno es privarnos de un bien algo que nos gusta privarnos de este bien para alcanzar un bien mayor recordemos que cuando caímos en el pecado por nuestra la desobediencia del ser humano tuvimos una ruptura interior en nuestro corazón esa ruptura interior como consecuencia del pecado nos lo explica la iglesia por medio del pecado original la doctrina del pecado original que el ser humano pierde dominio las facultades espirituales pierde dominio sobre el cuerpo y de ahí nosotros también podemos experimentar que cuando que nuestra calidad de vida cuando hay una variación en nuestra calidad de vida podemos tener desequilibrios psicológicos miedos a veces no se puede dormir angustia sufrimiento por la enfermedad el dolor físico todas estas experiencias emocionales psicológicas sentimos sentimos que estamos fragmentados nosotros internamente pues el ayuno nos ayuda a nosotros a ejercer nuestro señorío sobre sobre el cuerpo porque constantemente a nosotros nos gusta comernos una buena comida nos gusta comernos un buen helado comprarnos cosas llamar la atención por medio de la belleza física la belleza el costo de un de un buen vestido de un buen pantalón cuestiones materiales y el ayuno lo que hace es cuando tú decides ayunar tú te privas de esos gustos y al privarte de estos gustos sentirás un impulso interior y esos impulsos interiores te van a decir a ti mismo que tienes el deseo de comer de disfrutar y por medio del por medio del ayuno tú te vas a conocer como persona esto es impresionante porque cuando nosotros nos ejercitamos en el ayuno que un ejercicio como le dije de caridad y de virtud tiene una triple dimensión a mi parecer la primera que ayunamos pensando por amor a Dios adquirimos un sufrimiento porque el hecho de privarnos de la comida de un gusto personal es entrar en el sufrimiento es experimentar el sufrimiento pero ese sufrimiento no es masoquista es un sufrimiento causado por amor por amor a Dios es un sufrimiento que que lo tomamos para ofrecérselo a Dios pero también ese sufrimiento nos ayuda a conocernos mejor como personas y a ejercer en nosotros mismos el señorío al cual estamos llamado al cual Dios nos llama ejercer sobre nuestro cuerpo el ayuno también tiene una dimensión comunitaria una dimensión social porque aunque tiene que ver con nosotros el hecho de que tenga que ver con nosotros es que en primera persona esa experiencia de privación de un bien menor para alcanzar un bien superior me coloca a mi en el sufrimiento del que tengo enfrente de la persona que no conozco de la persona pobre indigente de la persona que está sufriendo entonces el ayuno tiene esas dimensiones la primera está orientada a Dios porque ayunamos y ofrecemos este sacrificio por amor a Dios porque estamos enamorados de él porque queremos agradarle a él porque queremos unirnos a los sufrimientos de Jesucristo para salvar al mundo para redimirlo en segundo lugar el ayuno tiene un conocimiento personal porque nos invita a conocernos mejor como personas a descubrir a descubrir nuestros apegos y a luchar para ejercer nuestro dominio sobre nuestros apetitos y en tercer lugar para sensibilizarnos por el sufrimiento de los que nos rodean principalmente de los más débiles que esta fiesta esta solemnidad de Jesucristo Rey del Universo pues nos ilumine y nos ayude y nos coloque y nos ponga en sintonía de amor al prójimo y una manera muy buena de hacerlo es precisamente hermanos queridos en ofrecer estos sacrificios que vamos a ir haciendo a lo largo de este tiempo cuando tú sientas en tu corazón el deseo de de comer algo pues ofréceselo al Señor y haz alabanza haz oración y dile a Jesús Señor yo te entrego estos sufrimientos que siento por esta privación por amor a ti y por amor al prójimo que el Señor hoy nos bendiga nos dé fuerza hoy que estamos iniciando esta este ayuno de Daniel para que nos disponga nuestra mente nuestro corazón son el Señor para poder ver espiritualmente aquellas cosas que a simple vista no podemos ver para que aumente nuestra fe para que aumente nuestra disposición de servicio para que nos haga más humildes y disponible a la escucha del otro y de Dios Padre misericordioso te pedimos humildemente Señor que que la semilla sembrada en esta en este día pueda dar fruto abundante a su tiempo que nos concedas a cada uno de nosotros Señor los dones necesarios para nuestro servicio a ti todo esto Padre lo pedimos por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén pues nos veremos al día de mañana para continuar meditando este tiempo de preparación para nuestra consagración a nuestra Madre la Virgen María para este próximo 12 de diciembre que le entregaremos nuestro corazón y nuestro ramillete de sacrificios en alabanza al Señor Salud a todos mis hermanos les habló el Padre Douglas Guevara Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga